La audiencia para el evento de presiones de agravos, que es incluso de actuaciones presentadas por algunos invitados, fue solicitada en su momento por la audiencia particular, de manera que se les va a dar la audiencia, de manera que se les va a dar la audiencia, de manera que se les va a dar la audiencia, de manera que se les va a dar la audiencia. La audiencia para el evento de presiones de agravos, que es la audiencia, de manera que se les va a dar la audiencia. La audiencia para el evento de presiones de agravos, que es la audiencia, de manera que se les va a dar la audiencia. La audiencia para el evento de presiones de agravos, que es la audiencia, de manera que se les va a dar la audiencia. que es de interés precisamente para el ejercicio y respaldo desde el recurso presentado en nuestra parte favorada hablando. En el periodo que se mereciba este documento, precisamente es un hecho por ciento de la relación entre el formulario de recursos y el aspecto fundamentales de interés. Número uno, la monografía de salud constitucional ante un recurso formulado desde el parte de los formularios con un voto que va a recurrir. Y donde la cabal de pareja, señores diputados de la Secretaría de Legislativa, nosotros le vamos adelante a donde vamos en su momento, considera que es competencia precisamente la jurisdicción ordinaria de este tribunal, con los ejemplos de agravios que se expresaron a donde la sala, por la manipulación o utilización de parte del tribunal y del licenciador en su momento de un código procesal desactualizado en relación con la imposición de la sentencia. Y ese es parte de los motivos, precisamente, que es fundamental que el recurso de la legislación que formuló ayer, por favor, de don Orlando, a nivel estadio, que se incluye en la enunciación del articulado que relaciona la sentencia al momento de ordenar don Orlando y el artículo el artículo que contiene las distribuciones del absoluto en un proceso penal. El corrimiento que se dio a raíz de la legislación de los tribunales en el discurso de la legislación de la sentencia penal, que se dio hace cinco años, no lo tenía en el Código Tribunal, digamos, comenta la imprudencia al condenar a los representantes. Esta resolución de la sala, precisamente, indica que esos factores que se aprobaron por consideración del derecho fundamental de don Orlando deben ser de consecuencias del tribunal y, en particular, hay un voto salvado de la licenciada María Hernández, de la marcha de la sala constitucional, que refiere profundamente un, y digamos, hace que incaplique en lo que denominamos en el proceso del tercer motivo de apelación óptica, que es la inaplicación de las reglas, que es la prescripción del tercero de don Orlando. Doña Nancy va más allá utilizando la jurisprudencia internacional, la jurisprudencia de los tribunales constitucionales alemán, y nos refiere que incluso, dentro de este proceso, que ha sido grande y bastante, cuando la dirigimos a los entusiados, se dio al secretario lo que considera es la prescripción de ese año. Un proceso que se inicia en el año 2000, que, digamos, entulga conceptos como la inmediatez de la prueba, el conocimiento y el recuerdo exacto de los ejes culturales, digamos, es precisamente que el tercer motivo de nuestro, y que está profundamente analizado en el voto que aportó en este momento, en la prescripción de este momento, que es la democracia de la Constitucionalidad, que le ayudará a recibirse sangre, digamos, como documento de interés al recorso formulado por esta provincia. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.